Aquí estamos, analizando ya con cabeza fría ahora después de el partido entre la selección de Ecuador y la selección Colombia, ese uno a uno que a mí por lo menos me deja tranquilo, porque no veo a muchos equipos de este lado del mundo sacándole puntos en la eliminatoria a Ecuador. No sé cómo estará y qué sensaciones tiene, por ejemplo, Magneli Torres, que está con nosotros, nuestro analista de estas eliminatorias, para hablar de este 0x0. Mac, bienvenido. Hola, Steven. Un saludo muy especial para ti y a todas las personas que ven el alargue a Colombia. Y bueno, yo también quedé muy tranquilo con el resultado, muy tranquilo con el juego. De pronto no contento porque tuvimos la opción más clara de llevarnos los tres puntos, que fue el penal errado por Luis Díaz, pero bueno, creo que estamos ilusionados. Estamos viendo una selección Colombia con un estilo de juego diferente, con un estilo propositivo, con un estilo agresivo, intenso, y creo que eso nos da tranquilidad, ¿no? A ver, vamos a ver, primero arrancando desde el resultado. ¿El resultado es un resultado justo para Colombia y para Ecuador? ¿O alguien debió llevarse, más allá del penal, que, bueno, los penales a veces dirán algunos que hacen parte del juego, para mí hay que excluirlo un poquito, luego miramos si lo metemos dentro de la lógica del juego, pero ¿alguien mereció más en el partido? ¿Fue Colombia o fue Ecuador, Magneli? Para mí Colombia, para mí Colombia, porque de la forma en que le plantea el partido de Ecuador, ese partido que quiera hacer Colombia, vuelvo y reitero, agresivo, de sacarle la pelota, de ser muy intenso en la mitad de la cancha, creo que en la parte defensiva, la verdad, sin muchas afugias, sin muchos problemas, y yo creo que los penales no hay que excluirlos del juego, los penales hacen parte del juego y como tal, cuando tú atacas y metes la pelota en esa zona que es la 16 con 50, está esa posibilidad y a Colombia se le presentó y lastimosamente la erramos. Yo siento que Colombia mereció un poquito más sin ser de pronto mucho más que Ecuador, es más, si vemos las estadísticas de Ecuador de pronto en la posesión está un poquito por encima de Colombia, pero yo creo que la capacidad que te ha de jugar de visitante a un rival como Ecuador, que vuelvo y reitero, y estoy contigo también, no creo que muchos saquen puntos en Quito, nos da para pensar de que los tres puntos nos los podíamos traer. Sí, Luis Díaz, voy a centrarme en otro tema, tendencia hoy, y es el palo que le dan a Luis Díaz. Vale la crítica, Magneli, pero siento que hay una fijación ya prácticamente con Luis, porque no solamente ha sido de estos dos partidos, yo ya veía que venía la gente un poco con cierto desencanto por él. Está justificado realmente, más allá de las jugadas muy puntuales que tuvo, una contra Uruguay que la define mal, porque las cosas también hay que llamarlas por su nombre, define mal, y ayer que se pierde un penal que hubiera podido significar la victoria para Colombia. Pero, ¿te parece que la crítica hoy sobrepasa un poco los límites, o la gente tiene razón en estar ahí, encima de Luis Díaz? Bueno, para mí la crítica hoy sobrepasa los límites. Yo creo que estamos totalmente salidos de contexto, o bueno, algunas personas, alguna parte de la prensa también sale de contexto, pero esto no es nuevo acá en Colombia, Steven. Te recuerdo que no hace unos meses estábamos prácticamente desahuciando a James Rodríguez, y hoy James Rodríguez puede ser, o puede ser no, es una de las figuras del combinado nacional. Hoy es un James Rodríguez que ha retomado con Ibel. Yo creo que los jugadores pasan por algunos valles futbolísticos. Yo siento que Luis Díaz en la selección ha demostrado que es un jugador de selección, que es un jugador que tiene el carácter para estar en la selección, y esto no es más que un momento malo, que si nos colocamos a ver es solamente en la selección. En el Liverpool realmente no lo vemos tan mal. Yo creo que él también está presionado. Siento que quiere hacer muchas cosas a la vez, y eso le está jugando en contra. Eso pasa cuando jugadores de este nivel, y que él es consciente de que es un jugador top en el fútbol mundial, no encuentra su nivel en la selección, y obviamente todo el mundo, todas las cámaras, todas las miradas están para Luis Díaz. Es un momento que él tiene que pasar, que él tiene que tener el carácter, la valentía, que seguramente la va a tener, y en algún momento se va a encontrar con su juego y con los goles que es al final también por lo que lo miden a él. Ahora sabemos de que acá en Colombia ocurren esos episodios y a la vuelta de otra fecha eliminatoria ya nos estamos abrazando con Lucho Díaz, estamos festejando goles con él, y siento que pasa por ese momento de él, pero también hay que ser consciente y también uno tiene que decir las cosas como son. Él está dando su mayor esfuerzo, físicamente lo vemos que va para atrás, que se tira, que guerrea, que pelea, pero de pronto en lo que lo conocemos a él ya con la pelota en los pies, con ese encare hacia adentro, con esa jugada de peligro, no está tan claro. Para mí no es un desastre, para mí no es un desastre, no es un jugador que no tope una pelota bien, que no le sale ninguna jugada, no, sino que ya estamos acostumbrados a verlo en otro nivel y realmente nos cuesta cuando lo vemos en un momento como el de ahora. Esperemos de que él retome su rumbo, algo muy importante, va a tener la continuidad de nuestro Lorenzo, porque es una ficha clave en nuestra selección y solamente esperemos recuperarlo lo más rápido posible. Oiga, Mac, usted jugó muchos partidos con Falcao García, en algún momento Falcao, cuando estaba iniciando la selección, también tuvo momentos de bloqueo, de hecho muchos pidieron, no, es que Falcao, aunque son dos posiciones, la de Díaz y la de Falcao, pero me recuerda un poco el contexto, porque Falcao hacía muchos goles en sus clubes, en River la rompía, pero venía la selección y no le rendía igual. ¿Te parece similar el caso? Porque al final, pues ya vemos lo que significó Falcao para la selección y yo creo que por talento, por jerarquía, por estar hoy en la élite del fútbol mundial, Luis Díaz podría repetir esa misma historia. Sí, con Falcao también pasó, no recuerdo exactamente en qué momento, pero sí, sí, sí sé que Falcao en algún momento no la metía, de pronto quería venir a jugar y no controlaba bien la pelota, no era ese delantero que venía y tiraba paredes, fallaba en alguna cosa y después iba a su equipo y la seguía rompiendo y creo que tuvo la constancia, la perseverancia y obviamente también le dieron continuidad y los técnicos de turno sabían de que iba a ser un jugador que le iba a dar la mano muchas veces a la selección Colombia y así ocurrió. También hemos visto casos de jugadores que realmente se le ha dado la oportunidad y bueno, al final no pudieron con el rótulo de la selección Colombia, no pudieron ponerse esa camiseta amarilla y al final no pudimos sacar lo mejor de ellos, pero ocurre muchas veces, en el caso de Luis Díaz sabemos de que ya lo hemos visto en un nivel superlativo en la selección y es solamente que lo vuelva a tomar. Oígame Mac, en el próximo partido si a usted le dieran a elegir quién podría ser la pareja de volantes de Colombia, estoy hablando de aquella conformada en algún momento por Lerma y por Mateus, algunas veces por Barrios, ¿quién sería después de lo visto por Castaño en el día de ayer y los pasajes que vimos de Barrios y lo que hizo también el mismo Mateus Uribe? Bueno, yo creo que si Lerma estaría habilitado, para mí esa pareja sería Castaño-Lerma, en caso de que jugáramos con un 2, yo creo que si pasaríamos un 3, para mí Castaño de Medio Centro y los interiores entrarían a ser el 1 Lerma y el otro James Rodríguez, por el momento de James y porque físicamente se ve muy bien, se ve entero, termina los partidos bien, ese sería mi ideal. Yo Castaño, Steven, para mí, yo que lo vengo siguiendo desde Águila Dorada y por el estilo de juego que obviamente todos le vimos con el entrenador Lucas González y saliendo de que el caso de Lorenzo, guardando las proporciones porque no tiene el mismo tiempo de trabajo, no va a tener el mismo espacio de Lorenzo que cuando está en un equipo donde tiene muchos días para preparar entrenamientos y hacer cosas diferentes, pero va muy parecido a eso, al buen trato del balón, a un inicio y salida, a tener un medio centro que tenga un muy buen primer pase, un medio centro que le guste la pelota y para mí Castaño es el preferido en esta selección. Ahora, hay que darle minutos, hay que darle tiempo, seguramente en algunos momentos le va a costar, es un muchacho que apenas está iniciando su camino en eliminatoria, pero yo creo que es un muchacho para trabajar y para darle esos minutos que lo puedan consolidar en esta posición. En el bar de Caracol Radio dijiste algo que me quedó aquí sonando o bueno, lo estábamos discutiendo todos sobre el tema del penal, el penal que finalmente cobra Luis Díaz. Dijiste algo como que quizás a otro técnico no le hacen la que le hicieron a Lorenzo. Bueno, lo discutíamos, como digo, no lo dijiste exclusivamente tú, pero estuviste de acuerdo. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Qué crees que pasó ahí finalmente para que Borré, que era el que iba a cobrar, terminara entregándole el balón a James y James a su vez a Luis Díaz? Bueno, yo creo que pasó una situación donde los jugadores en esa camarería, en ese contexto de que el equipo está compenetrado, de que todos están metidos en ganar, en que todos van en una misma línea, quisieron darle un penalti a Lucho Díaz para ganar el partido y de pronto se tomara confianza o de ahí comenzara de pronto a tener un mejor juego y no ser de pronto tan apresurado en lo que venía haciendo en el juego. Yo sí lo dije, yo siento que un técnico de otra envergadura, de otra experiencia, un técnico con mucha más experiencia capaz de nombrar su pateador número uno, si acaso el pateador número dos y de ahí hacia adelante creo que no se mueven de ahí. Ahora, también es cierto de que James tiene ya varios procesos de eliminatoria, tiene dos mundiales, lo cual lo hace capitán y lo puede hacer de pronto merecedor de tomar algunas decisiones y en este caso yo creo que Lorenzo muy poco probable le iba a revertir o cambiar la decisión de estos tres jugadores poder tomarla. Ahora, vuelvo y reitero, uno cuando está en una situación donde está con desconfianza, donde cuando ha errado goles, cuando no está en su mejor momento, uno debe tener la suficiente confianza de decir no estoy para patear, es un penalti trascendental, un penalti para llevarnos tres puntos de quito que eran tres puntos de oro y decir que patee el que está estipulado para patear. Ahora, el caso de Borré lo podemos mirar de que también es un jugador que necesita confianza, que necesita marcar goles y bueno, pero no ocurrió así, se le quiso dar la prioridad de Luis Díaz y al final nadie es adivino, nadie está esperando de que un jugador lo bote, un penal, pero pues obviamente ahora todos comenzamos a pensar en por qué no pateó el que era el turno número uno, ¿no? Claro. Magneli, el próximo juego es contra Brasil, pero es en casa. Después de haber visto lo que le pasó a Brasil y que nosotros cedimos puntos contra Uruguay, aquí la conclusión es que se puede llamar Brasil, se puede llamar Alemania, la Alemania, se puede llamar Inglaterra o se puede llamar Francia, pero hay que sacar puntos en Barranquilla en el próximo partido y ese es con Brasil. Sí, Steven, es que yo voy a hacer una acotación que ojalá pues me pueda hacer entender. Acá, acá el tema pasa de que Brasil siempre va a tener jugadores de la élite Europa, jugadores con un nivel superlativo, a veces pasando por buenos momentos, otros no tan buenos, pero no deja de ser Brasil, pero tenemos que entender de que esta dinámica cambió, ya esta dinámica no se mira el típico equipo que va, plantea un esquema de juego, no sé, como lo quieran llamar, un 4-4-2, 4-3-3, entre los jugadores y vayan y jueguen y desempeñen ustedes todo su rol, todo su juego y miremos si ganamos. No, hoy hay un tema que es el estudio, hoy los entrenadores estudian mucho a los rivales y tratan de sacar ventaja, obviamente, en donde identifican las valencias del rival, entonces, eso equipara un poco las nóminas, pues, hace veintitantos años no le ganaba Uruguay a Brasil, creo que 22 fue lo que se habló y Bielsa hoy le acaba de ganar y tenlo por seguro, Steven, de que en un alto porcentaje es lo que Bielsa planteó como estrategia, es lo que Bielsa estudió a Brasil para poder sacar un resultado positivo y yo creo que en Colombia nos han demostrado en estas cuatro fechas que también tenemos esa capacidad, entonces, yo creo que Néstor Lorenzo con Amaranto, con su equipo de analistas de video, con todos, van a intentar sacar el mayor provecho a la falencia de Brasil y es un partido ganable para nosotros realmente. Bien, Mac, no hablabas de sacar provecho, voy a sacar provecho de esta conversación y ya cerrando el tema de selección, voy a preguntarte por último, para finalizar esta emisión del debate con Magneli Torres en el Alargue y en Az Colombia, ¿qué piensas de Bodmer en Atlético Nacional? ¿Cómo recibiste la noticia de la salida de Amaral y la llegada de Bodmer? Bueno, Steven, yo creo que es una de las más decisiones que se vienen tomando en Atlético Nacional, yo siento que el equipo de Amaral había cambiado un poco respecto al de Autori, un momento cambió, después lo vimos de igual forma como un equipo Autori con los altibados que le vemos viendo a Nacional, pero bueno, ahora traen un entrenador que tengo la información, es un entrenador que va acorde con lo que quiere hoy Nacional, es un entrenador que viene a darle minutos a los muchachos jóvenes, es un entrenador si no estoy mal, estuvo en un proceso en el Valle de Upar donde Nacional tenía un convenio y enviaba a los muchachos jóvenes, no sé si sus 20, sus 17, para que se foguearan en el torneo de la B, lo cual tiene totalmente aprobación del modelo que quiere implementar hoy Atlético Nacional deportivamente, de más que tiene el aval de la Junta Directiva de los dueños del club, y lo cual no vamos a ver sino un entrenador que viene a sumar en ese proceso de darle muchos más minutos a los jugadores jóvenes, ojalá les entregue herramientas, no lo conozco, no puedo hablar de su forma de entrenar, de cómo es como técnico, yo creo que tenemos muy poca información de él, y lo que uno aspira en esta clase de entrenadores que ya son conocidos por tener procesos con jugadores chicos, es que les entregue herramientas, les entregue información, les entregue entrenamiento al alto nivel y que sea en la línea de lo que quieren recuperar también futbolísticamente, el otro día estábamos con Aguirre en el bar y nos decía que él era consciente de que no estaban jugando a lo que es la historia Atlético Nacional, y me imagino que con este entrenador es lo que van a buscar. ¿Pero te ilusiona? ¿Te ilusiona su llegada? Yo te voy a ser sincero, a mí no me ilusiona porque realmente hoy no lo conozco, no conozco su trabajo, es un técnico que apenas vamos a ver qué nos va a mostrar, siento que en el clásico jugó bien Nacional, jugó diferente, jugó atacar, un fútbol propositivo, un fútbol con algunas combinaciones, consolidando a Perea, a los jugadores que vienen que vienen sí, que vienen dándole minutos para que tengan su mejor versión en el equipo profesional, Nacional tiene puntos altos, lo de Aguirre, obviamente lo de Mier, que ya todos sabemos lo que es Mier, lo del volante marca que se me escapa ahora, el mediocentro que está jugando en estos momentos que también lo hace muy bien, lo de Dorland que le da algo extra a Nacional con su pegada, con su experiencia, con su forma de jugar, y creo que Nacional no deja de ser un equipo peligroso y un equipo que realmente tiene buenos argumentos, tiene buenos jugadores, esperemos de que este técnico le saque mayor provecho a los jugadores que tiene hoy Nacional. Mago, un abrazo, muchas gracias, nos encontramos después para seguir hablando de fútbol, siempre un placer tenerlo con nosotros en AS y en el Alargue. Steven, el placer es mío, un saludo muy especial. Nos queda bebiendo la tocadita de piano, ¿no? Total, en estos días. Buen piano tiene Magneli ahí de fondo, muchas gracias por estar con nosotros y aquí nos seguimos encontrando hablando de fútbol y deporte en AS Colombia.